Quiero hablar contigo. Yo con ella no tengo nada que hablar. Saque a esta mujer de aquí, señor agente. Me imagino que tengo el derecho a recibir a quien quiera o no, aunque esté a las órdenes de la justicia, ¿verdad? Por supuesto, señora. Lo siento, señora Montenegro, pero... Lo que pasa es que te da vergüenza mirarme a la cara después de lo que hiciste, después que mataste a mi madre, a mi pobre padre. Yo creí que hubiese sido tu hijo, pero fuiste tú. Claro, tú me odias más que él. Tienes más razones para aborrecerme. Siempre me odiaste. Llévesela de aquí, llévesela allá. Vamos, señora, por favor. Siempre me envidiaste. Llegaste a la casa de los de la Vega arrastrándote como las víboras para quitarme a mi marido. Lo conseguiste. Te lo robaste. Y ahora... ¿Ahora me quitas a mi madre? Pero ya lo vas a pagar todo, María López. La cárcel. La cárcel. Que es donde hace mucho debías estar. Llévesela. Llévesela o no me voy a poder contener. ¿Qué? ¿Vas a matarme tan bien como a mi madre? Claro. ¿Y si la mataste a ella porque la confundiste conmigo? Porque a quien querías matar era a mí. Eso era lo último que deseabas para mí. Por su hija. Muerta de hambre. Trepadora marginal. De él convenciera. ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Te quitaste a mi madre! ¡Me la mataste! No te vas a pudrir en la cárcel Te vas a pudrir en la cárcel ¡Ahora, en final! ¡Por favor, señoras! ¿Qué? Que se la llevara y no me hizo caso Que no me podía contener ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Véntenme! ¡Qué grande María la del barrio! Tú misma te buscaste cuchillo Para tu mamá ¡Ya, en final! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tírense! Ella la... Ella la mató Ella la mató